...por lo que me permito hacer propia una iniciativa lanzada por una institución que le da seguimiento a la criminalidad en nuestro país e invito a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que participemos juntos declarando al año 2015 como el año de la no violencia en Guatemala y esa es una invitación para todos los sectores.